Cebollitas es una serie de televisión argentina que se emitió entre 1997 y 2000. La trama se centra en un equipo de fútbol infantil llamado, Los Cebollitas, compuesto por un grupo de niños y niñas de entre 8 y 10 años. La serie sigue las aventuras y desafíos que enfrentan los integrantes del equipo tanto dentro como fuera del campo de juego. El líder del equipo es, Cebollita, interpretado por Guido Casca, un niño carismático y apasionado por el fútbol. Junto a sus amigos, entre ellos el habilidoso, Pelusa, interpretado por Pablo Espósito, la valiente, Mendieta, interpretada por Belén Blanco, y el inteligente, Gordi, interpretado por Cristian Belgrano, se enfrentan a diferentes equipos en emocionantes partidos de fútbol. A lo largo de la serie, Los Cebollitas, se enfrentan a diversos desafíos deportivos y personales. Además de lidiar con la rivalidad en el campo de juego, los personajes también enfrentan problemas en sus vidas cotidianas, como conflictos familiares, amistades complicadas y situaciones escolares. La serie destaca los valores del trabajo en equipo, la amistad, el esfuerzo y la superación personal. A través del fútbol, los personajes aprenden importantes lecciones sobre la importancia de la solidaridad, la honestidad y el juego limpio. Cebollitas, se convirtió en un éxito en Argentina y en otros países de habla hispana, ganando popularidad entre el público infantil y juvenil. La serie no solo presentó emocionantes partidos de fútbol, sino que también abordó temas relevantes para los niños, como la importancia del estudio, el respeto por los demás y la resolución pacífica de conflictos. En resumen, Cebollitas, es una serie que sigue las vivencias de un equipo de fútbol infantil y resalta los valores de la amistad y el trabajo en equipo, a la vez que entretiene y educa a los espectadores más jóvenes. ¡Gracias!